Presenta en este espacio Farmacia Mayra, Mecánica Sarachu, Bresa Repuestos, Panificadora Frontera y Gati Calzados. Con una sonrisa, muy buenas noches en este primer domingo de otro septiembre en flor que ha llegado a nuestro encuentro para brindarnos muchas sorpresas, por supuesto, también alegrías y vivencias matizadas. Y también con septiembre va a florecer una nueva primavera. Esa estación mágica, fantástica, llena de colores, golondrinas, una estación perfumada y también alegrada por las melodías de las alas. Llega septiembre y comenzamos a celebrar el aniversario de nuestra querida ciudad de Artigas. Y aquella San Eugenia del Cuarén que naciera un 12 de septiembre de 1852 en la margen izquierda del querido río Cuarén. Estará festejando sus 165 años. Y nosotros debemos acrecentar nuestro compromiso de amor con ella para también engrandecerla con nuestro hacer e incentivar su progreso. Y también es el mes de nuestro barrio Las Flores. Allí donde Las Flores también caminan. Ese barrio donde yo he sido uno de los privilegiados en haber nacido. Y por eso quiero tanto al barrio donde nací y de donde voy a vivir por siempre. También septiembre es el mes en que habilitamos la sede propia de nuestra institución vecinal, nuestro centro cultural, al que lo denominé con el nombre de Casa de los Sueños. Un 21 de septiembre del año 2008. Nueve años. En la Comisión le parece también así una cosa indescriptible cómo el tiempo avanza. El año que viene estaremos celebrando nuestros primeros 10 años. También septiembre es un mes para homenajear al maestro. 22 de septiembre, día de la maestra, día del maestro. Ese ser tan especial que educa para la vida, para la paz, para la felicidad. Y que todos los ciudadanos han pasado por los bancos, de las escuelas y de colegios. Y quién no guarda en su alma la imagen de sus maestros. También queremos recordar algunos hechos, algunas vivencias de agosto que se fue al Museo del Tiempo. Se fue al Museo del Tiempo. Pero entre las vivencias que le tocó vivir a nuestra institución vecinal, en primer lugar fue desfilar por octava vez por nuestra avenida Lecueder. En otro 25 de agosto, evocando la declaratoria de la independencia de nuestro querido país. Fueron abanderados, con la bandera uruguaya, el vecino Nilo Cardoso. La de Artigas, Susana Carballo. La de los 33 orientales, Lucy López. Por todo el cartel, nuestro querido amigo y vecino. Querido por todos, como lo es Marcelo. Que también contó con la compañía de una parejita de niños, Sofía y Juan Diego. Además, la delegación estuvo integrada por los vecinos Nelly Braseiro, la maestra Silvia Lemos, Sheila Rodríguez, Richard Goncalves, Frede Peláez y quien les habla. Para nosotros siempre va a ser un gran honor participar en el desfile patrio de nuestro país. Y el domingo 27 realizamos una fiesta cultural para niñas y para niños. En una convivencia de mucha alegría, de mucho cariño, como les decías, en que el grupo de marionetas, llamado Talitá Cumí, presentó la obra Los Aburridos. Ese grupo de fantásticos artistas está integrado por Camila, Sonia, Carmen y Nahuel. La magia de la marioneta causó así una impresión en los niños que para la mayoría nunca la habían visto y también para personas mayores del barrio nunca se habían encontrado con lo que es el arte de las marionetas que aportaron tanta alegría a la fiesta. Luego la maestra Silvia Lemos deleitó a los niños con una serie también de mágicos cuentos y Richard proyectó una película dedicada especialmente para ellos. Luego compartimos golosinas, golosinas que fueron aportadas por nuestro buen amigo José Antonio Ayala y también una de las vecinas nos acercó refrescos para endulchar el corazón de los niños. Entonces esos testimonios de cariño, esos testimonios son los que incentivan a que nuestro grupo siga siempre adelante con cariño, con alegría, alentados por un ideal de esperanza, realizando sueños posibles y también sueños que parecen imposibles. Pero lo imposible se transforma en realidad gracias al gran poder que tiene la amistad, gracias al apoyo de nuestros socios solidarios. Todas las semanas algún vecino, vecina o amigos de nuestra comunidad y también de otras ciudades se integran a nuestra gran familia aportando una moneda de cariño para que la comisión de vecinos y su casa de los sueños se mantenga viva. Y cómo ha llegado este septiembre que a mí realmente me encanta, me apasiona toda la magia de la naturaleza. A mí realmente cuando llega septiembre son miles de vivencias que cuando me doy cuenta llega el último día. En un primero de septiembre, pero del año 2003, yo escribí un texto dedicado a mis sensacionales y traviesos alumnos para que guardaran en el corazón porque la primavera quiere un lugarcito en el corazón de cada uno de nosotros para renovar nuestro optimismo, nuestra autoestima, nuestra alegría y pasión por estar vivos. Entonces escribí este sencillo texto que se le voy a dedicar a cada uno de ustedes que generosamente cada domingo tenemos la alegría de reencontrarnos. Comienza así, otro septiembre, despierta un amanecer con la brillante sonrisa del sol y pasea por los caminos del aire el perfume de mil flores. La tibia mañana disfruta del vuelo de las golondrinas y escucha en silencio las voces de las alas. La tarde se tiñe de rosado a la sombra de los durazneros, mientras las mariposas juegan por los jardines. Al llegar la noche, el cielo se tapiza de estrellas y la luna de plata cautiva y fascina la nueva primavera. Con una sonrisa, gracias, mil gracias por el cariño que brindan a nuestra comisión de vecinos del barrio de las flores y también a este vecino, amigo y maestro, soñador de sueños. Hasta el próximo domingo, disfrutando la alegría de esta nueva primavera en flor que se pasea por todas las calles de nuestra querida ciudad de Artigas. Presentaron este espacio Farmacia Mayra, mecánica Sarachu.